Música Que brazo eh A ver tu Jode si lo tengo ma acuerdo que OHHHHHHH Chavales que si las pajas Chavales Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un dia mas a mi canal y vamos a hacer un draft que petero Vamos a hacer un draft Bueno lo va a hacer el que en su Tu alguna vez has hecho Es la primera vez que veo el FIFA, no me dejas ver el interfaz, tío Pues es la primera vez que va a jugar un draft Lo va a crear, lo va a montar todo él Y le voy a poner un challenge Tiene que hacer 100 de química Si no lo hace, te vas a tener que comer 3 grajeas Le he explicado un poco qué es las grajeas Porque no tenía ni puta idea Son gominolas, pero unas están malas Y otras buenas De Harry Potter, chaval, el sucio Potter ¿Empiezas? Dale, ¿sabes de qué va al menos? No, es verdad Bueno, yo hay que entrar primero Mira, aquí coges una formación La que te guste más Toma, coge una formación Tú pilla la que quieras ¿Qué? La que quieras no, si no me dan 5 Bueno, joder, ¿qué más quieres? ¿Cuál vas a pillar? No sé, tío, déjame, tío, tengo que... Bueno, si te vas a gastar un día para la formación 5, no, 5 defenders son de cobardes, tío 3, 4, 2, 1 No lo sé, Robert Pues pilla esa misma, ya, dale, dale, sí Elige capitán Buah, Cristiano Hazlo Tienes que tener 100 de química ¿Sabes lo que son 100 de química? Sí, tío, que estén ahí todos con penes Vale, bueno, algo es algo, algo ya sabes Pero, tío Ya, ya, venga ¿Y ahora qué? Ve a la posición que tú quieras Claro, porque esto es como cuando creas un equipo en el ultimate Pero aquí salen cosas guapas Pero dale ya, hijo mío Tío, tío, vale, tío, estoy escuchando, tío, las explicaciones, ¿no? Uh, 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 tío Uh, porteros buenos, eh Tío, ¿cuál es mejor de estos dos? Si son iguales, prácticamente, ¿no? Hombre, el Bravo Tío, Bravo mejor, ¿no? Joder, no me jodas, no parará, Bravo, tío Pero, ¿y el azul ese? ¿Y el azul ese? Bueno, si lo quieres coger Tú, joder Pero tienes que hacer 100 de química Ah, es verdad, es verdad Dale, dale, bravo La tera... Bueno, la tera... No, no, no ¿Qué es esto? Bueno, tío, esto es caca... Ah, claro, química, ¿no? Tiene que ser Claro, 100 de química Vale, vale, gurpegi, gurpegi Te estoy dando muchas pistas, eh Venga Ya no me digas nada Que luego voy a decir Ah, va, que... No, yo no quiero ayudas, tío Bezo ¿Puedes coger? Ah, es verdad Sí, aquí ¡Pah! El antero centro Ojo, Suárez ¡Uh! ¡Uh! ¡Griezman, Cavani, Bardi! Sí, pero mira que es Griesman Ya, ya, ya Yo lo cojo, eh Hombre... Madre mía Tú, es que me da rabia cuando haces así, tío Yo qué sé Mira a Bardi, eh Tú sabrás Sí, Bardi, tío Mira a Griesman Hombre... Es que... Por sagos, tío ¿Qué significas tú? Bueno, que tienes cosas emocionantes Pero mira... ¡Oh! ¡98 de ritmo! ¡Fua! Pero mira lo que... Bueno... El Harry Kane ¡Ah, ahí, ahí, ahí! ¡Ah, no! ¡El Pérez, el Pérez, el Pérez, el Pérez, el Pérez! El Pérez Demasiado te estoy diciendo, eh Te estoy diciendo... Yo me callo Es que... No digas más, no digas más No digas más ¡Oh! ¡Mira a Vidal! ¡Ay! Y esto, Robert, ¿qué hago, tío? Robert, ¿qué hago? ¿Pero qué es esto, rojo? ¿Qué es esto, rojo? Esto es que... Son las nuevas cartas Cuando se hacen un partidazo en la Eurocopa Bueno, Copa América, en este caso Pues le ponen esa carta Robert, va, tío Una pista, tío Tío, una pista Va, piedra, papel, tijera Si gano me das pista Venga A uno, eh 3, 2, 1, ya ¡Aaah! ¡Puta, tío! Venga, coge el que quiera ¡Aaah! Pito, pito, colorito ¡Todo acabado! ¿Vidal? Yo qué sé, tío ¿Y la química? ¡La química, verdad, tío! Y encima Iniesta tenía 89 ¡Ay, la Robert, que la estoy cagando! ¡59! Estoy más muerto que para... Bueno, te quedan los suplentes Ah, vale, verdad ¿Pianich? Sí ¿Estás seguro? No pasa nada Tienes a David Luiz Te pillabas a Matuidi Ponías a Luiz aquí Y te daba link verde ¡Joder, madre! ¡Uh! Piensa bien, eh Yo cojo a Isco No me digas nada Porque luego me lias, tío A mí en Lyon no, eh Isco Vale, va Has hecho bien Has hecho bien Necesitas Pepe, chaval De Marcos ahí Yo cojo a Pepe, tío Vale Vale, es que si no coges a Pepe Es para matarte ¡Uh! ¡Pege! ¿Cómo fue el que marcó, chaval? Se pone ahí Se pone ahí No te ve en la cara La verdad Pítame ahora ¡Fua! Estuvo, estuvo, estuvo Este pepino, eso, esto, esto Pues cogemos a Otame Es broma Piqué, piqué, piqué Yo sí que piqué ¡Mira a Antoni! ¡Mira a Antoni! Vale, aquí no he dudado, eh Aquí no he dudado, eh Uy, rojo ¿Qué es esto? ¿Este marica o qué es? ¿Por qué? ¿Por qué es Lila? No sé Si, tío ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, tío! ¿Por qué? Es un héroe Si también hay Messi Lila Y abuelo Lila ¿Es un héroe? ¿Qué significa eso? Pues que se la sacó En la liga ¡Tú! ¡Salió al campo! ¡Venga! ¡Hoy manda mi polla! Luego Podrás poner Todos los suplentes En el titular Y tener 100 de química Llegar Intentarlo ¡Ah, vale! ¡Oh! ¡Nayman! 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 Como dice El informe Robinson ¡Nayman! 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 Ahí Ahí la Alexis ¡Madre mía! Alexis De cajón ¿Vamos? Que le enseñe Abate Gaia 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 Hay que ir Por la química No quiero pasarlo mal Ahí ¡Oh! Piensa bien Yo no pienso ¡Ay! Es verdad Es verdad No, pero no va a bajar la química ¿No? Pero tío Necesitabas un MC De la BBVA Solo tienes a Cross Y Modric era perfecto Está cegao el Di María Toma, y ahora platas Es que lo he visto ahí rojo, tío Y digo, ah, no sé Te queda uno solo, eh Piensa bien Que no se te vaya la 20 Espera Felipe Luis Es que ni... ¡Caje uno ya! Espera, espera, espera ¡Cógelo! Le he echado ahí a voleo ¿En serio pillas a Lewandowski? ¿Tienes que hacer 100 de química y pillas a Lewandowski? Venga, ahora colócalos como sea para tener 100 Tiene 74 de química ¿Cómo lo ves? Mal, mal, muy mal Es que ha sido tonto, yo te lo digo, eh Ha sido tonto, pero bueno A ver, colócalos para que tenga 100 Jarad Puesto, 77 ¿Cuánto tenía? Da igual, va Hombre, da igual, a ti sí que da igual A mí no, cabrón Más 6 Bueno, 83 Esto mejora Tranqui, tranqui, tranqui E-I, E-I ¡Uh! 92 ¡Ya está! ¿Cómo que ya está? Te quedan 8 ¡Tú, Robert, tío! Que no quiero tomarme eso, tío Por haber pillado a... No haber pillado a Modric Si hubieras cogido a Modric Lo metes de MC Y ya tienes la 100 Así de... ¡Qué clarísimo! ¡Qué pinta ahí, Alexis! Yo qué sé, que es chileno Pero no es nada, tío Por un poco, por un naranja no te va a sumar 24 ¡Hala, Robert, tío! Se te fue, se te fue la pinza Se me ha ido, he perdido Y lo tenía fácil, eh ¿Qué haces? ¿Te rindes? Me rindo, tío ¿Te rindes, seguro? ¡Tres! ¡Ah! ¡Dos! ¡Espera! ¡Uno! ¡Te comes las grajeas! ¡Se las come! ¡Se las come! ¡Se las come! Trae, voy a probar yo a ver si puedo hacer algo ¿Qué más haces? A ver, a ver, a ver ¡Uf! ¡Cómo lo saques, tío! Dos mil años más tarde No se puede, ¿no? Es que lo has hecho, lo has hecho, pero fatal, eh Yo qué sé, tío Es la primera vez que toco esto, tío Ya, ya Y encima el último lo he hecho ahí Con los ojos cerrados ahí Todo a voleo ¿Sabes si digo, ah? Es que hubieras pillado a Modric Y ya está Ya está Con Modric ya estaba Aparta las cosas, eh Mejor que pongamos un plástico Yo te digo, yo voy a... Si me sale la de vómito, yo voto, eh Tú va Tío, joder Como... Por si que tú vas... No, pero no Tienes que saborearla un poco Sí, tío, pero... Tío, sí Hay que saborearla, no me salancio Vale, vale, vale Allá va ¡Guau, qué color más feo, tío! ¡Aaah, tío! Está bueno, está buena ¿Está buena? ¿Está buena? ¡Está buena, tío! Espérate que me salen todas buenas, tío ¿De qué es? No lo sé, pero no está mal ¡Qué puta suerte! Dame, dame, dame otra Dame otra Joder Espérate, no estés tan contento, eh Una de vómito te tiene que caer El huevo podrido por cojones Venga O esa no tiene muy buena pinta, eh Lo que me da realidad es que huelen bien, ¿sabes? Joder, tío Son una estafa ¡Está bien, está bien! ¡Está bien! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Ya me decía yo! Si sale la de vómito ¡No está bien! ¡Y qué pesce el aliento! ¡No puedo tirar! Come un poquito ¿Qué es esto? Un poquito, un poquito Un poquito ¡A que no puedo, tío! Venga, va, ya, ya, ya has tragado demasiado Tiene hecha, 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 hecha Pero si, si, si huele a... ¿A qué es vómito? Es como rancio ¡Ah, tío, qué asco, ¿no? ¿Qué te crees? Que todo va a ser bueno Venga, le queda una más Última Que te salga mala Es que te tiene que salir mala Hostia, no, tío Te tiene que salir mala ¡Uh, verde! ¡Manzana, manzana! ¡Oh, puede ser! ¡Pero, un momento, un momento! ¿Esto es verdad? A ver, puede ser manzana O puede ser césped ¿Césped? A ver qué es Dale ¡Césped! ¡Césped, tío, césped, tío, césped! ¡Come, come, come, césped! ¡Cómelo, cómelo! ¡Aguanta un poquito! ¡Aguanta un poquito! ¡Qué asco, tío! ¡Poquito más! Venga, va, ya, ya, ya Me vas a apotar aquí ¡Me he quedado habiendo cien, tío! ¡Qué asco, tío! Suerte que yo no he tenido que comer ni una ¡Chavales! Dejamos el vídeo aquí ¡Es verdad! ¿Y tú por qué no has comido? Hoy no me tocaba palmar a mí Le tocaba a él Porque es el protagonista Bueno, no podía Te podías haber salvado Te podías haber salvado Te ha ayudado Te ha ayudado mucho Al principio te ha ayudado mucho No me jodas Si reventáis el botón a likes Haremos en los penaltis del infierno Parte 2 Pero brutal O sea, reventad el botón a likes Y suscribiros si no lo estáis Y comentad abajo Todo lo que queráis ¡Un saludo! ¡Goodbye, motherfucker! Es así, ¿no? Pues no es antiguo eso ¡Ay, Dios mío! La voy a tirar Arriba a la derecha Por la escuadra derecha Venga, food, ready? Ready Ready ¡Au! ¡Vaya! ¡Au! Yo voy a tirar Voy a ir a asegurar de momento ¡Au!